Los medios de comunicación y distintas figuras del fútbol del viejo continente, siguen dando de qué hablar por opinar sobre los futuros fichajes del FC Barcelona, en especial para su delantera. En esta oportunidad, salió a relucir el nombre de Romelu Lukaku y sobre este interés, Antonio Casano se tomó la tarea de amenazar a los catalanes si completan su contratación. Los medios de comunicación y distintas figuras del fútbol del viejo continente, siguen dando de qué hablar por opinar sobre los futuros fichajes del FC Barcelona, en especial para su delantera. En esta oportunidad, salió a relucir el nombre de Romelu Lukaku y sobre este interés, Antonio Casano se tomó la tarea de amenazar a los catalanes si completan su contratación. El italiano y exjugador profesional, se ha declarado un verdadero fan del juego de los azulgranas. Sin embargo, también confirmó que no está de acuerdo que el atacante belga recale en la ciudad con Dalí de ser así, dejará de ver los partidos por los dirigidos por Xavi Hernández. Estoy enamorado de la filosofía del Barcelona, pero si fichan a Lukaku, no veré más un partido porque él es incapaz de dar tres pases seguidos, comentó Antonio Casano Bobo TV. Es importante resaltar que, el interés en Lukaku comenzó cuando la opción de Robert Lewandowski se ha complicado al pasar de los días. Sin olvidar que, el belga sigue sin encontrar su felicidad en Londres con el Chelsea FC. A pesar de vivir una campaña en el banquillo de los ingleses y su bajo rendimiento al momento de estar en el terreno, también ha ocasionado que su futuro esté lejos de la Premier League. Además, estuvo a punto de salir en el mercado de fichajes del pasado mes de enero. Claro está, los catalanes siguen padeciendo de la inefectividad de sus delanteros, algo que ha ocasionado que el club se vaya en blanco en la actual temporada, incluyendo la eliminación en los cuartos de final de la Europa League. Lukaku, ha sido uno de los tantos nombres que ha barajeado la cúpula azulgrana, en donde han figurado jugadores de la talla de Robert Lewandowski, quien está dispuesto a abandonar el Bayern de Múnich, pero la directiva no quiere dejarlo ir. Mientras que la operación de Erling Haaland está descartada por el alto monto de la operación y por último, la opción del brasileño Rápina sigue siendo viable si el Let's United descendiera a segunda división. Por último, por ahora nada está escrito y la operación Lukaku también es compleja, ya que el Chelsea pagó 115 millones de euros por él y querrán recibir una cifra cercana por dejarlo ir. Sin embargo, su edad y juego, puede ser viable para las oficinas del club.